Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 canta y no llores De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la foca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca De domingo a domingo te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo, para volver Ay, 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 yo bien quisiera Que toda la semana, cielito lindo, domingo fuera Ay, 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 ay. Morena es la Virgen de Guadalupe Es bien sabido que el amor de Morena nunca es fingido Saca tu botaquito, cielito lindo, me lo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Saca tu botaquito, cielito lindo, me lo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, yo estoy temblando Ajá, ajá, ajá que risa me das En ver, en ver, en ver, en tu tira la falsedad Ajá, ajá, ajá que risa me das En ver, en ver, en ver, en tu tira la falsedad Adiós